Gracias. Hacen en que bola, hacer en que bola, hacer en que bola. hacer el que bola, hacer el que bola, hacer el que bola, hacer el que bola, hacer el que bola. Me llamo Adonis Pante, vivo en La Habana, soy el director de Osain del Monte. La fuerza del tambor, yo pienso que viene de la energía que tenga cada persona. Yo soy un percusionista que me ha catalogado por tocar con mucha fuerza, aunque no sea muy fuerte, no tiene que ver, sino por la energía, por la trascendencia que tengo también familiar. Y no hablando específicamente del tambor, aparte de la tumbadora, que es más mi especialidad, es a lo que más me he dedicado y voy a confesar que es lo que más me gusta. Mami, yo estoy muerto por la verba que tú tienes, colorada, colorada. Mami, yo estoy muerto por la natura. No, no, ni por el lugar. Hay duelos nacionales en España. ¿A ti? Parece que… no, parece que alguien de China se murió o algo de eso. ¿Qué pasa? No, no, es mentira tuya. Te lo juro, estoy hablando por serio. ¿Es Vector Brecht? No, y lo más probable es que hoy no haya actividad tampoco. Hay duelos nacionales en el país. ¿Quién fue que se murió? Ah, ya. Está bien, dale papi. Dale un abrazo. El presidente de Vietnam. ¿De Vietnam? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. El presidente de Vietnam. El presidente de Vietnam. ¡Hacerme que volar! 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 ¡Ella viene sola! Hace poquito yo hice una pinza allí y tocamos unos números de esta onda. A mi hijo lo que siempre le transmito, aparte de la percusión y de la música, es que sea un hombre de bien. Porque somos personas primero y yo vengo de la tradición de que nosotros tenemos que ser hombre primeramente, querer a la familia. Y todo eso ayuda a la percusión. Percutivamente lo que le digo y le exijo es que toque preciso, que toque limpio. Y si de verdad que le gusta, como yo sé que a él le gusta, que siga los pasos de su padre, que soy yo, que con mucho trabajo he tratado de lograr lo poquito que he logrado. Y quiero que él supere eso. Como lo hice yo, y cuando yo no esté, esté en otro lugar que dice que después de que uno se muere, está en otro lugar. Y mira para abajo, está el orgulloso de él como están orgullosos mis padres de mí. Y mira para abajo, está el orgulloso de él como están.